Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2012. Debido a la falta de acuerdos en la Junta de Coordinación Política no se pudo concretar un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso local, señaló el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez. Dijo que será hasta después del proceso electoral del domingo 1 de julio cuando se determinará si es viable convocar a sesiones extraordinarias para bajar las iniciativas de ley que se encuentran pendientes. Abundó que es importante sacar todas las iniciativas de ley que están en análisis, ya que en el segundo periodo ordinario de sesiones que arranca en el mes de septiembre, tendrán que calificar las 17 cuentas públicas de los municipios y de los tres poderes, además de aprobar el presupuesto de ingresos y egresos. Martínez Pérez, agregó que a ello hay que incluirle que se tendrá el cambio de gobierno y será difícil que puedan aprobarse las iniciativas que se encuentran en las diferentes comisiones permanentes. Agregó que una de las iniciativas que se tiene que aprobar con urgencia se encuentra relacionada con la ley de adquisiciones y la ley de Lisette. Mencionó que la de adquisiciones es una demanda permanente de los empresarios, ya que es necesario que se regule las obras que se licitan. En el caso de la ley de Lisette, comentó que debe sacarse cuanto antes para evitar su quiebra total, ya que no existen recursos para seguir garantizando su operatividad ni el pago de pensiones y jubilaciones. Expresó que existe una mesa de trabajo para llevar a cabo la revisión de la iniciativa de reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pero que se tienen pocos avances.